Hola a todos y todas, hoy os traigo la par del mes de diciembre y vamos con el vídeo. Bueno, el primer libro que he leído este mes ha sido el digital, ha sido Hotel Los Ribeira de Daniel Canos, dejaré la portada por aquí. Y nos cuenta la historia, un poco así paranormal, de cuatro amigos que son entre ellos parejas, dos chicos y dos chicas. Y nos cuenta la historia de cómo van a este hotel maldito y verán cómo empiezan a pasar las cosas bastante largas y que no tienen ninguna explicación. Es un libro que me ha encantado, se lee súper rápido además, creo que tiene unas 150 páginas, pero no por ello hace que sea menos interesante y está genial. También por otra parte he leído un libro de la biblioteca, que ha sido Cuentos Macabros de Edgata Lampou, ilustrados por Benjamin Lacombe, traducidos por Julio Cortázar de Belvives, el tomo número uno, tengo el número dos ya para leer de la biblioteca. Me ha encantado, si os gusta todo lo gótico os lo recomiendo, de verdad. Otro libro que he leído ha sido Las tampas de la seducción de Johanna Lindsay, que es un libro bastante corto, unas 330 páginas, que nos mezcla amor, como la propia autora suele escribir, además de haber algunas cosas de intriga, con lo cual se me ha hecho el libro un poco más ameno de lo normal, ya que yo los libros que son puramente romances no me gustan, pero este está interesante. También he leído el primer libro de una trilogía, que es La horda del diablo, La caza del migromante, de Antonio Martín Morales. Es un libro de fantasía, por así decirlo, bastante juvenil, yo lo recomendaría ya para unos 12-13 años, que además combina muchísimas cosas, hay una pizca de amor, pero la mayoría es magia y poderes y lucha, con lo cual lo recomiendo. También he leído La moneda, 11 de septiembre, de Francisco Aguilera, que este es un libro que se me envió a través de Babelio, de la página de Babelio. Me ha gustado bastante, ya que me gusta todo lo que tenga que ver con Salvador Allende, ya que una de mis escrituras favoritas de su sobrina es Isabel Allende. Y bueno, está bastante bien, cuenta la historia de cuatro relatos, por así decirlo, de cómo vivió en el golpe de estado Salvador Allende y está genial. Más cositas que he leído, este de pesadillas, ahí ves la puerta abrís y es mi gato. Seguimos después de la interrupción de mi gato. Pues decía este de pesadillas, Regreso a Orlorlandia, de R. Vestan, libro cortito, donde este sería una continuación de un libro que se escribió antes que se llama Orlorlandia, yo porque me lo había leído hace muchísimos años, pero no os recomiendo leer este sin haber leído el anterior, ya que si no, no entenderéis muchísimas cosas. También he leído historias de pesadillas, edición especial 1 de R. Vestan. Son, no sé ahora cuántos relatos cortos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 relatos cortos de terror, que se leen súper rápido, donde mezclan un poco de todo, terror puro y duro, visceral, fantasmas, un poquito de todo, y se lea además súper deprisa. También he leído Sombras en la noche de San Juan, de María Menéndez Ponte, es un libro donde unos chicos van a celebrar la fiesta de San Juan, y una de las chicas que nunca consuma el con, acaba en un coma por ingerir drogas, y sus amigos se sentirían súper culpables. Creo que es un libro que es ideal para leer en institutos, en la ESO más o menos, que es cuando hoy en día se empieza a beber, por así decirlo, entre los 12 y los 15 años, ya que nos muestra las consecuencias que puede tener todo. También he leído El infierno de Marta, de Pascual Alapont, que nos cuenta una historia de maltrato, de maltrato psicológico, sobre todo, que creo que está muy bien, también creo que es otra lectura ideal para la ESO, ya que nos muestra cómo se va haciendo todo poco a poco, además, aparte de la historia en sí, nos trae, así decirlo, una historia sobre el libro, nos viene analizado, nos viene contando un poco todo lo que es el maltrato psicológico, y lo recomiendo. También he leído Narraciones Extraordinarias, de Edgar Allan Poe, en esta edición de Alma Clásicos Ilustrados, que viene cada narración ilustrado, me ha encantado, yo me empecé a enamorar a Poe, de Poe, o encontrarme con él a través de leer un manga, que traía varias historias, y bueno, pues me he conseguido leer todas estas, me ha encantado, y en relación con este, también leí el volumen número 2, de Contos Macabros, de Poe, que son varias historias de él, y vienen súper bien ilustradas, a ver si encuentro alguna ilustración, y así os la enseño, ahí lo veis, si no sois mucho de leer a Poe, o tipo de historias de estas góticas, esta es una buena manera de empezar, este y el volumen 1 que ya os enseñé. Y bueno, voy a dejar aquí este vídeo, todavía queda otra parte, ya que este mes he leído muchísimo, pero quiero dividirlo en dos partes para que no se haga tan largo, así que hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!